Hola guapas, bienvenidas a mi canal. Para las que me ven por primera vez, les doy una cordial bienvenida. En este canal van a ver un poco de belleza, de decoración, un poquito de todo. Me gusta tener de todo. En el video de hoy les voy a demostrar lo que es mi cuarto de maquillaje y es donde atiendo a mis clientas, donde hago muchas cosas en este cuarto. Me encanta y lo decoré perfectamente para mi personalidad y las cosas que a mí me interesan. Espero que lo disfruten y vamos a comenzar y les voy a dar un tour. Vamos a comenzar con esta parte de mi cuarto, que viene siendo la ventana. Como a las 12 o a las 4 de la tarde me encanta cómo se ve mi cuarto, porque esta... ¿Cómo se dice? Chandelier. No sé cómo se dice en español, la verdad. Bueno, da una luz bien bonita en todo el cuarto y hace que se vea bien... le da un efecto bien especial. Ahorita nada más les voy a dar un tour que viene siendo de 360 para que vean y vean cómo está el cuarto. Acomoad el video voy a entrar en detalles para que estén un poquito más informados en dónde fue que compré todas las cosas que ven en este video y para que tengan una idea de cómo decorar. Espero que disfruten y sí, este viene siendo mi cuarto de belleza, de decoración. Aquí es donde me gusta maquillar a mis clientas, atenderlas. Y también aquí es donde hago mis videos y los edito y todo lo demás. Les hice una parte en el día y la mayoría en la noche, porque quiero que vean cómo se ve durante el día y durante la noche. Vienen siendo como dos diferentes... no diferentes cuartos, pero dos diferentes vibras que la verdad me fascinan. Y pensé que fuera una buena idea compartir esto con ustedes para que vean cómo se ve en la noche. Y como pueden ver, así es como se ve. Está hermosísimo. ¡Una, dos, tres! ¡Tarán! ¿Qué les parece? Bueno, vamos a comenzar. Ahora sí yo voy a entrar en lujo de detalles con todo lo que está en este cuarto. Y como pueden ver, este sofá que tengo aquí, el blanco, bueno, es color beige. Ese lo compré, me lo regaló mi esposo para el día de San Valentín y es de Macy's. Esta chair que está aquí, está este sillón o silla. Esta me la compré en HomeGoods. El tocador es de Ikea. Y los arbolitos me los regaló mi mamá. Como saben, me fascinan las velas. Me encantan las velas mucho. Así que eso no podía faltar en este cuarto. Y por acá tengo mis lipsticks que viene siendo uno de mis favoritos de Mac. El contenedor donde están los compré en Ross, creo. Tengo estos libros. La mayoría son de HomeGoods. Mi celular, mi computadora. Y esta torre Eiffel que ven aquí, me la regaló una amiga que fuimos a la high school juntas. Y esta cosita como este espejo, lo compré en Ross. En este vanity tengo, como quien dice, todo el maquillaje que uso con mis clientas. En los cajones les voy a hacer otro video para enseñarles todo lo que tengo ahí adentro. No quise que el video estuviera tan largo. Así que lo voy a dividir. Y estos son los maquillajes que casi siempre uso. Y acá tengo este cojín decorativo. Este lo compré en HomeGoods. Me costó $19.99. Aquí tengo más velas. Me encantan las velas. Me fascina cómo se ven en la noche. Y en la ventana, como pueden ver, tengo foquitos de Navidad atrás de la cortina. Y eso le da un efecto bien bonito. Aquí tengo mis collares. La mayoría son de Burlington. Les voy a poner el video de mi joyería en la descripción de acá abajo para que lo vean. Y es de los collares que he comprado en Burlington. Y estos son de HomeGoods. Estos candlesticks. La verdad no sé cómo se dice en español. Disculpenme. Lo siguiente va a ser mis flores. Estas flores están hermosas. Cuando tengo clientas, la mayoría piensan que son de verdad. Pero la verdad no. Son sintéticas. Y estas las compré en HomeGoods. Sí me costaron un poquito caras. Pero yo siento que valió la pena esta compra. Como pueden ver, el tapetito que está en esta mesita. Esa la compré también en HomeGoods. La estrellita me la compré en una tienda cerca de mi casa. Y esa requiere de baterías. Como pueden ver acá, tengo todos mis zapatos. Mis zapatos que me fascinan más están acá arriba. La verdad, tengo una colección grandísima de zapatos. Y también les voy a hacer un video. Ténganme paciencia. Como ya saben, yo creo que ya me conocen un poquito más. Y saben que soy una fanática de los zapatos Christian Louboutins. Así que también tengo mis zapatos aquí. Mis bolsitas. Cuando compré. Y también tengo unos cuadros que encontré en HomeGoods. Este fue mi primer cuadro. Me salió en $16.99. Estaba en Clearance. Ya, o sea, era en la zona de los descuentos. Y era el único que había ya. Para ese entonces cuando lo encontré. Y por acá tengo un poquito más. Tengo dos más. Uno gris y uno negro. Este sign lo compré en Ross. Las flores son de HomeGoods. Y mis zapatos me los compré en Las Vegas. Como les había comentado antes. Como pueden ver, estoy usando las bolsas de Sephora como decoración. También tengo un poco de maquillaje adentro. Pero me gusta cómo se ve. Como mi cuarto es de maquillaje. Dije Sephora, maquillaje. Tengo unas bolsas de MAC también. Y a veces las cambio. Y me gusta como cambiar un poco la decoración de vez en cuando. Como ven, estos son mis zapatos de Steve Madden. Nunca me los he puesto. Y nada más los tengo de decoración aquí. Están muy bonitos y tienen muchos brillitos como diamantitos. En esta pared viene siendo mi cuadro de la Torre Eiffel. Este es, este lugar es donde me gusta tomar los antes y los después de mis clientas. Es como mi signature, como mi firma, como le podamos decir. Esto es lo que uso para el background. Y esta sillita, como les comenté, es de Home Goods. Y la pillow también, creo. Ay, la verdad. Home Goods of Marshalls. La verdad, no lo recuerdo muy bien. Ahora les voy a enseñar mi espejo. Este espejo, creo que ya platiqué de este espejo antes. Es mi... Es mi... Es la parte más favorita de mi cuarto. Me encantan los detalles que tiene este espejo. Como les comenté en el video de antes, no se ha movido desde... Desde mi otro video. Ha estado en el mismo lugar porque, como les comenté, está muy pesado. No quiero moverlo, la verdad. Así que se va a quedar ahí hasta que haga otro movimiento del cuarto. Yo creo que lo voy a mover. Pero por ahora se va a quedar ahí porque está un poco pesado. Este espejo, todas mis clientas, toda la gente que viene para acá arriba, me lo chulea. Dicen, qué bonito espejo. Y la verdad que sí, es un espejo muy especial y se me hace que está muy único. Me fascina. Es algo muy Leslie. Se me hace que está bien, bien, bien Leslie. Para los que me ven por primera vez, les voy a poner el link acá abajo del video del cuarto, del tour del cuarto, de mi cuarto. El primero que hice, para que vean la diferencia, cómo ha cambiado mi cuarto un poco. Pues en aquel entonces, cuando les enseñé mi sillón, mi sofá. Nada más tenía dos pillows y ahora ha cambiado más. Y estas son mis nuevas pillows. ¡Tarán! ¿Qué les parecen? Están bellísimas. Me encantan cuando tienen perlas, cuando tienen diamantitos. Entre más diamantitos y más bordados tengan, a mí me encanta, me fascina la pillow. ¿Qué viene siendo? ¿Cómo se dice pillow? La almohada decorativa. Se me va el rollo a veces y no me acuerdo de las palabras. La mayoría de estas pillows me costan de 19 dólares a 35 dólares. La mayoría de mis pillows son de HomeGoods, Marshalls y TJ Maxx. Esta pillow la miré en HomeGoods. Se me hizo tan hermosa. Y como miré que era roja, tengo un poquito de rojo en esta pared. Dije, le queda perfecto con los zapatos, con las cajas de mis Louboutins. Como tienen un moñito rojo, dije, un poco de rojo aquí y allá se mira muy bonito. Le da un toque muy especial. Y como saben, sigo con los mismos colores que vienen siendo grises, rojos y beige. Y este es el toque de rojo que les estaba comentando. Si ven, que viene siendo la almohada, los zapatos, el cuadro rojo con los zapatos y también el moño que tienen las cajas. Y acá como pueden ver, tengo mi silloncito gris. Le puse dos, tres pillows. Y estas también, creo que me costaron 35, la blanca. La gris fueron de 29 y la otra es de 29, creo. No estoy muy segura. Y como pueden ver, mi tapete blanco ya no está tan blanco, la verdad. Desde que lo compré, o sea, es un poquito difícil. No se ha manchado, pero se ve un poquito sucio, un poquitito. Y lo quiero mandar a la tintorería o meterlo en lavadora. Ahora no sé, estoy indecisa. Miren qué bonito se ve en la noche cuando las luces están apagadas. Nada más pongo los foquitos que vienen siendo del arbolito, de la ventana y los que tengo donde están mis zapatos. Esos puntitos que ven ahí. Se ve hermoso, está bien acogedor, bien, se siente calientito la, ¿cómo se dice? La vibra está calientita y está bien cómoda. La verdad que esta me fascina mucho cómo se ve en la noche. Me gusta mucho en el día, pero también en la noche yo pienso que es mi favorito, la verdad. A veces me vengo para acá arriba a meditar, a nada más aquí a ver y admirar la belleza de este cuarto. La verdad que me siento muy agradecida por tener tantas cosas y por tener el privilegio de tener un lugar donde yo pueda hacer mis creaciones, mis videos y atender a mis clientas. Y como ustedes saben, me gusta compartir mi cuarto con ustedes y al hacer el video yo me siento bien, bien contenta. Entre más, entre más comparta yo, más contenta estoy. Y también tengo un ventilador aquí para cuando se pone caliente el cuarto. También tenemos heater y también cuando está haciendo mucho frío, últimamente está haciendo mucho frío, pero aún así este cuarto está bien calientito. Y se ve un poco más diferente de la vez pasada. Espero ya hayan disfrutado y les haya inspirado a estas decoraciones mías. Yo siento que son muy Leslie, la siento muy original, es mi personalidad expresándome quién soy yo. Espero que hayan disfrutado y en los comentarios me encantaría saber su opinión. Así que me la dejan y nos vemos en nuestro siguiente video. Y ahora les voy a enseñar un poquito de fotos del cuarto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós